Gonzalo Tancredi, bienvenido. Buenas, muchas gracias por la invitación. ¿Te cae bien rico estar, por lo menos? Me gusta, sí, pero soy más de la música uruguaya. Hasta el güey se me vengo a Abel García. Un saludo a Abel García, cumple 69 años, hombre del departamento de Rivea. Además, nos marcó a más de uno con sus canciones. Bien, durante muchos años dirigiste Los Molinos como astrónomo y has hecho una tarea y haces permanentemente una tarea de difusión muy importante y ahora estás también siendo una referencia en lo que es este reclamo en el medio de la rendición de cuentas vinculado al tema de la Universidad de la República, pero también se ata con el tema científico, que es tu materia también desde la astronomía. ¿Cómo definirías el actual momento? Bueno, en primera instancia quiero aclarar que el año pasado logramos concretar un viejo anhelo de la comunidad académica que es tener una asociación de investigadoras e investigadores que se llama InvestigaWi y la cual estoy presidiendo desde el año pasado. Y bueno, un poco en esta nueva organización, sin duda la preocupación sobre el tema de la inversión en investigación y desarrollo y la gobernanza han sido los principales temas que nos han interesado. Y en vista de esta rendición de cuentas, bueno, hemos seguido el tema, estuvimos trabajando a través de conversatorios, hemos hecho una propuesta y hemos estado, bueno, siguiendo lo que ha sido la propuesta del Poder Ejecutivo que vemos con, bueno, mucha preocupación. Había expectativas, creo que fundadas, de que hubiera mayores recursos para la investigación y el desarrollo y eso no se concretó en esta propuesta, por lo menos hasta ahora, del Poder Ejecutivo. En su momento se manejó, hay un dicho que hoy está siendo muy repetido, que es que algo mueve o no mueve la aguja, ¿no? Cuando salieron los científicos ex-Gach de la reunión con el Presidente de la República, se fueron con la ilusión de que iba a haber algunos recursos, quizás no suficientes, pero que iban a mover la aguja. En materia de ciencia, que ha sido un sector relegado históricamente en el tema de recursos, de hecho se venía pidiendo insistentemente en varias elecciones anteriores el famoso 6% para la educación del PBI y el 1% para ciencia. En esta materia, ¿qué es mover la aguja? Y mover la aguja es fijarse ese objetivo del 1%, que para nosotros es el piso a partir del cual uno podría empezar a pensar que Uruguay se encuentra en condiciones de desarrollo. Hay gráficos que muestran claramente que hay una correlación entre el PBI per cápita de la población y la inversión en ciencia y tecnología. Cuanto más inversión en ciencia y tecnología, más PBI per cápita. Y para alcanzar este 1%, bueno, uno puede fijarse diferentes objetivos. Uno podría decir, bueno, ¿en cuánto tiempo lo quiero alcanzar? En 5, 10, 20, 30 años. Bueno, 30 años parece mucho, ¿verdad? Si nos fijamos, por ejemplo, en un periodo de gobierno, 4 o 5 años, que era un poco el compromiso, pensemos que estamos en el 0,4%. Para llegar al 1% nos falta 0,6. Eso significaría aumentar, por ejemplo, de 0,15. ¿De qué plata, Gonzalo? ¿Qué plata es? Saquemos los porcentajes. ¿Qué plata estamos hablando? Bueno, justamente. ¿Cuánto es? Es del orden de unos 90 a 100 millones de dólares. ¿Cuánto hay en esta rendición de cuenta efectivamente para ciencia, tecnología e inclusive innovación? 14. 4 millones para la ANI y 10 millones para un fondo de innovación, que también podríamos llegar a discutir. Pero bueno, seamos generosos, 14. 14 significaría que demoraríamos 30 años en alcanzar ese 1%. En 30 años el mundo ya nos pasó por arriba. Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar claramente. Fijemos unos objetivos, un objetivo que obviamente va a ir más allá de este gobierno. Tenemos dos años más de este gobierno, habrá cambio o no habrá cambio, se mantendrá la misma línea. Pero bueno, se puede fijar un compromiso de todo el sistema político que en un plazo razonable, yo creo que 4 o 5 años es un plazo razonable, y empecemos a hacer ese tipo de inversiones. Es decir, una política pública desde el vamos, de cara a ese tiempo razonable. Exactamente, yo creo que eso es lo que nos vamos a plantear, eso es lo que se han planteado muchos países, y uno justamente ve gráficas y ve el cambio que ha habido, por ejemplo, en países como Finlandia, Nueva Zelanda, Corea, en plazos de esta escala. Algunos pocos también. Es rentable, lo curioso es que es rentable para el Estado. No, no, no. Yo primero diría necesario y además rentable, quedó demostrado. Bueno, eso te iba a decir, en la pandemia, la verdad que los científicos cumplieron un rol fundamental para su combate, y realmente creíamos que se le iba a dar más presupuesto, ¿no? Ustedes también, porque el gobierno dio señales. ¿Cómo es la relación ahí? Ahí se demostró que había posibilidades de solucionar problemas concretos, pero además que estaba el potencial. Claro, nuestro país. Y ese potencial no se crea de un día para el otro. Ese potencial viene de la construcción que se inició a la salida de la dictadura de programas como el PDSIVA, fortalecimiento de la universidad, formación de posgrados. Entonces, esa política que ya lleva bastante tiempo, permitió que ante un problema, una crisis como fue la pandemia, encontrar soluciones. Pero saquemos el problema de la crisis y pensemos en el desarrollo del país. Ese potencial existe. Y para poder desarrollar ese potencial, bueno, tenemos que hacer inversión en los diferentes ámbitos de la ciencia, la ciencia básica, la ciencia aplicada, en la tecnológica, en la innovación. Pero es un sistema bastante bien organizado que me da la sensación que, digamos, si se vuelcan esos recursos que tú estás comentando, Gonzalo, digamos, esa distribución va a ser equitativa en función de las necesidades de cada uno de los sectores. Sin duda, sin duda, digamos, que hay un diálogo. A nivel de la comunidad académica existe un diálogo muy fluido entre las diferentes líneas, digamos, las diferentes ramas del conocimiento. De hecho, por ejemplo, nuestra asociación, una de las cosas que buscamos es que tuvieran presentes todas las ramas del conocimiento, desde las ciencias más básicas, tecnológicas, sociales, humanísticas. Hay una interdisciplinaridad en muchos aspectos. Quizás falte un poco, yo creo que, y en eso debemos ser conscientes, un mayor diálogo entre el sector académico y el sector empresarial, tanto público como privado, y también entre el sector académico y el sector político o el ámbito político. En nuestra asociación, justamente, lo que estamos haciendo es tratar de fomentar ese diálogo. En estos días hemos tenido, bueno, varias reuniones con los partidos políticos, también con el Parlamento. Ayer estuvimos en la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados y de Senadores y también con las organizaciones sociales. Tuvimos una reunión con el PIT-CNT el miércoles pasado, que también fue muy productiva. ¿Cómo le fue en el Parlamento? Porque ahí hoy se está jugando un partido importante. Bueno, ahí en el Parlamento, obviamente, estuvimos con la gente más receptiva a este tipo de planteos. Porque era la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y fueron receptivos, entendieron y son conscientes de la importancia que tienen. Obviamente lo que plantearon es que están limitados, digamos, el presupuesto es finito y además el Parlamento no puede asignar nuevos recursos. Tiene que solamente reasignar, reubicar, y en ese sentido hay limitaciones. Pero creo que también hay que aprovechar esta oportunidad, no solo para tratar de atender esta rendición de cuentas, sino también establecer ese diálogo para, de a futuro, ir mejorando. Hay otras soluciones que hay que empezar a pensar. Pueden ser nuevos gravámenes, nuevos impuestos hacia sectores específicos. Hay experiencias, tanto aquí a nivel local como a nivel internacional. Bueno, creo que ahí hay que pensar tanto en los recursos que ya existen en el Estado, reorientados, como otro tipo de recursos. Yo lo pago con gusto, seguramente, digo la verdad. Gonzalo, yo quería salir un poco de lo que es... Perdóname, pero es importante eso que acabas de decir. En el entendido que ese impuesto que se pague, sabés que llega. Porque también muchas veces se licúa en el mar de mar, en el agujero negro. Claro, entonces, está muy bueno eso. Yo pongo un ejemplo, no muy lejano, que es el Estado de San Pablo. El Estado de San Pablo tiene un impuesto a las industrias que hace que el principal proveedor de fondos para la investigación en Brasil es la fundación del Estado de San Pablo. Igual. Estamos hablando, obviamente, de un Estado muy grande. Sí, sí, sí. Pero se puede. Pero hay una diferencia impresionante entre lo que es la FAPESPI, que es esta organización del Estado de San Pablo, con la fundación de otros estados. Claro. Yo quería salir del concepto de la ciencia general, ir más a lo humano, ¿no? A la vida del científico uruguayo. Y esta tradición de las fugas de cerebros me pasa a nivel familiar. Tengo un primo científico que estuvo en Estados Unidos, en Suiza, ahora está en Francia. Y la verdad que no se le pasa por la cabeza volver a Uruguay. Pero se está pudiendo... Tengo a mi hijo en lo mismo. Bueno, ¿se está pudiendo o crees que se podrá volver un país atractivo? ¿Por lo menos poniendo sobre el tapete y de a poquito tratando de atraer a los científicos que están por el mundo? ¿O que los jóvenes, las jóvenes promesas se queden acá? ¿Cómo se hace? Hemos pasado por diferentes momentos. Estamos mejor que hace 10, 15 años, 20, ¿no? No, 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 no. Claro, o sea, justamente, por eso digo, hemos pasado por diferentes momentos. Yo me formé acá, después me fui al exterior y volví al Uruguay en una etapa muy incipiente del desarrollo de la actividad científica. Creo que sobre, digamos, mitad de los 2000 hubo ese intento de retorno y se logró que varios jóvenes retornaran. Hoy estamos volviendo... ¿O no tan jóvenes? Sí, estamos hablando... ¿Cuándo? Cuando estamos hablando de jóvenes estamos hablando de personas de por lo menos más de 30 años y muchas veces de entre 35 y 40. Porque la formación del científico es una carrera de más de 10 años, o sea, son generalmente 4 o 5 años de grado más otros 4 o 5 años de posgrado más generalmente un postdoctorado. Entonces estamos hablando de 10, 12 años fácilmente de formación. Entonces logramos, pero hoy en día estamos, ese flujo, ese retorno ya está siendo muy difícil porque no tenemos mecanismos de retorno, no tenemos mecanismos de reinserción, no tenemos por ejemplo becas de postdoc, no tenemos carreras de iniciación a la carrera de investigador. Esas son de los lugares en los cuales habría que reforzar recursos. Aparte si estás quizás sobrecalificados, ¿no? Que vienen acá y dicen, ¿y ahora qué hago? El problema es que para poder desarrollar la investigación tenés que tener recursos. Y volvemos al principio. Tenés que tener recursos, tenés que tener fondos. Y hoy en día un programa, por ejemplo, como la ANI, otorga para un proyecto del orden de 25.000, 30.000 dólares para dos años. Eso es mucho, es nada a nivel internacional. Gonzalo, te saco totalmente. Baby, ya Dolores lo van a convertir, no sé qué cosa. ¿Qué vas a hacer con el planetario? Está divino el planetario. ¿Qué va a pasar? Está lindo ese planetario. Conta qué va a pasar, qué actividades va a tener. Creo que el planetario, sin duda, ha hecho una reestructura impresionante. Hoy en día estamos teniendo un planetario mucho más moderno. Y en ese sentido yo creo que es muy loable el apoyo que le dio la Intendencia de Montevideo para tener este nuevo planetario. Y se están haciendo una cantidad de actividades. ¿Dónde se ven las actividades? En la página del planetario uno se puede registrar para poder ir a las funciones del planetario. No es el planetario que conocimos nosotros y en el cual yo trabajé. O sea, uno de mis primeros trabajos fue como con Fenecista del Planetario cuando me tiraban monedas en la oscuridad. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Era él! ¡Era él! ¡Qué divertido! Bueno, ojalá que eso no se siga haciendo, pero porque las condiciones están mucho mejor. No, lo que pasa es que también hoy lo que veíamos nosotros o lo que tú nos contabas en aquella época... ¡Ah, está bueno! Hoy no todos los guris se lo tienen acá. No, más o menos. No, no, no. Pero estar en un espectáculo en el cual tenés... No, 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 no. O sea, 180 grados y los 360 grados del horizonte es impresionante. Es una experiencia muy... Y están mucho más cómodas, por ejemplo, las sillas. Antes no te bancabas ni 40 minutos. Oye, Nida, no, creo que se ha hecho una tarea muy interesante y invito a la gente a que vaya. Muy bien. Muchísimas gracias. Y ya volverás a hablar de astronomía que tanto nos gusta. Bueno, a las dos. Gracias, Gonzalo. Que pasen muy bien. Gracias. Gracias.